Hola, hola, hola chicos, buenas noches a todos, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, hola, ay la cámara, cabrón, últimamente se me va a olvidar ya para siempre el cambiar la cámara cuando empiezo lo directo, eh Lo presiento, cabrón, eh, perfecto, perfecto, lo quiero poner bien justita para que no moleste mi cara en ninguno de los momentos ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos, ¿cómo están los brocos? ¿Cómo están los brocos? ¡Franelo! Bueno, no sé si estás por aquí, pero te voy a enviar una actividad por Twitter para que invites a la peña, Franelo, ¿qué te parece? Porque tengo ya un cara a cara, vamos a empezar cuando ve un cara a cara, ahí la lleva Franelo ¡Invita, por favor! Hola, Antonio, hola, Lu, hola, Detore, hola, Ben, hola, Ronnie, hola, Moisés, hola, Minix, hola, Jamaicano, hola, Carlito, hola, Moisés Hola a mí, hola, Annie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mis panas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, mis panitas? ¿Cómo están? ¡Ole, Franelo, S-Ride! ¡Grande, Franelo, S-Ride de noventa, por favor, niños! ¡Fuera de aquí todos! ¡No, es broma, es broma! ¡Grande, Franelo! Sí, sí, invítame a secar a cara, Franelo, por favor, invítame a secar a cara, por favor, Adriana Sito Gracias por el Prime, Adriana Sito, eres un tío muy grande, amigo ¡Grande, Adriana Sito, coño! ¿Qué pasa, chicos? Hoy ya lo jugaste, lo sé, Franelo, lo sé Hoy he vuelto a comer lagrimitas de pollo, chicos Hacía 45 años que no comía, hoy he cenado lagrimitas de pollo, hermano Vuelven las lagrimitas de pollo a mi vida Es como triste comer lagrimitas de pollo, ¿no? Lagrimitas, hermano, parece que he subido un llanto de un pollo, loco Bueno, no es ni triste, es como patético, pero bueno ¡Joely! Por los seis meses, Joely, te mando un besito Grande, Joely ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué me contáis, tío? Son las 2 menos 7 de la mañana Pero bueno, en fin, mi... Únete de pausa si puede Este chaval tiene cuatro puños dados en la boca Perdón Mi horario normal, chicos 12 de directo últimamente Llevo... Llevo ya... Hermano, esto es triste O sea, llevo como un mes y pico ya Haciendo directo a la 1 de la mañana O sea No me gusta No es guay La gente de España tiene que estar hasta los cojones de mí Pero bueno Dani, mañana voy a la escuela o me quedo en casa Hombre, pues tú sabrás lo que haces, bro, la verdad Tú sabrás lo que quieres hacer con tu futuro Tú verás, amigo ¿Qué opinas? ¿Qué son? ¿Lagrimitas de pollo? ¿Son como las nuggets? Sí, son como nuggets Pero es que los nuggets saben como a pollo caducado ¿Los nuggets de pollo no saben como a pollo caducado? Las lagrimitas de pollo saben a pollo de verdad Es que los nuggets, no sé por qué, no saben como a pollo caducado, hermano Saben como a pollo Que te lo comes y no te pasa nada Pero es como que sabe malo No que está feo Sino que sabe malo Te lo puedes comer, está rico Pero es como una comida Que dices tú Hermano Parece que llevas 10 días al aire libre Este nugget de pollo ¿Sabes? Plan, está bueno porque el sabor del trasfondo es rico Pero parece que está caducado ¿Sabes? Dani, ¿tú estudiaste o dejaste la escuela? Yo tengo 3 carreras, amigo Yo tengo 3 carreras Una que se llama Mega Rampa Otra que se llama Último Explota Y otra que se llama ¿Cómo era? Que se me olvida, bro Caracana Esas 3 carreras tengo yo, bro ¿Qué te parece? Qué tristeza Bueno, tristeza no Qué cojones Me la suda, en verdad Pero bueno Inicia, Facebook ¿A qué esperas? ¡No, no, no, no! ¡Quítalo de alcanzar! ¡Quítalo de alcanzar, Facebook! ¡Quítalo de alcanzar! ¡No, la ha iniciado el perro, tío! ¡La ha iniciado el perro de alcantarilla! El perro de alcantarilla El perro de alcantarilla, eh En las alcantarillas ni hay perros Pero bueno No, Lagarus no quiero Que cara a cara vamos a jugar, chicos Este cara a cara está guay, creo, eh A ver, no me acuerdo Pero bueno A ver si me... A ver si la gente que me veis Me pasáis por el grupo algo O por Twitter Cara a cara que a mí me gustarán mucho Para jugarlo de nuevo, ¿sabes? Carlos, muchas gracias por ese primer mes Suscrito, amigo Te mando un besito, Carlos Grande Vamos allá, amigos Vamos allá Carita a carita, amigos De la casa de Babel A ver, este cara a cara lo jugué hace bastante tiempo Pero lo he visto en Social Club Y he dicho Vaya, vaya, vaya Y he dicho Voy a jugarlo todo Oye, la casa de Papel ¿Qué ha pasado? La casa de Papel ya terminó Es que me he visto la temporada Pero no me acuerdo Uy, uy, uy Nada, gente Controladísimo, eh Mira, 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 mira He dado una vuelta ahí Que parecía que iba a acabar en el fondo marino Con Bob Esponja a mi lado Pero Lo controlé bien, amigos A ver el chavalito este Si no me toca mucho los cojones El El morenito este El morenito, ¿sabes? ¿Qué sabes qué pasa, tío? Cada vez que digo Cada vez que llamo a un coche Por su color Siempre queda bien Menos cuando es ¿Me entendéis, no? Entonces Me da cosa llamarlo por el color Cuando un coche es de ese color ¿Me estáis entendiendo, no? Y no sé por qué Porque cada vez O sea Llamo muchas veces a los coches por sus colores Pero cuando digo Es el color Del En fin Pues no sé por qué No sé Me decís que me vais a afundar Al final queda peor Si os he hecho cuenta, ¿sabes? En fin No sé ni lo que estoy diciendo, tío Os doy asco Lo siento Vale El primero es el amigo Charles Racing Ah, es este el primero Perfecto, amigos Pues ya no vas a ser más el primero ¿Qué te parece, bro? Hostia, no me acordaba Que este carácter era tan complicado Voy a pasar por arriba ¿Qué cojones? Te adelanto porque soy el mejor A ver En la vida hay que respetar, ¿eh, chicos? Os lo recuerdo En la vida es importante, chicos Es muy importante en la vida, en verdad El respeto Una persona que respeta Yo creo que te diría que el respeto puede ser La cualidad Más Importante en la vida ¿Cuál es la cualidad más importante en la vida, amigos? Claro, tú puedes decir la inteligencia Pero es que si eres inteligente Y te falta todo lo demás ¿De qué te sirves ser inteligente si no tienes respeto? La gente no te va a tomar en serio, ¿sabes? Porque para que la gente te tome en serio tienes que respetarla ¿Sabes? Claro, ¿de qué te sirve la inteligencia? Debate complicado, ¿no, chicos? Tener la picha grande La velocidad, dice O sea, me estás diciendo que la cualidad más importante en la vida es correr rápido O sea, que Hermano Hace que no pegue un sprint Desde que tenía siete años O sea, ya me dirás, ¿para qué quiero correr rápido? No lo entiendo, tío La velocidad, tío ¿Quién puede...? Es que, hermano El que haya dicho eso Tiene literalmente Seis años Y ayer le ganó Pepito En una carrera en el patio del colegio Y Chatorralla ¿Sabes? En plan, hostia Que no soy el más rápido de mi clase Que me ha ganado Pepito Y el chaval ha dicho Hostia, lo más importante en la vida Es ser rápido Oye En los coches de rampa, bro Meteros la rampita por Ay, no sube, ¿eh? No me sube, chicos No No me sube Vale, si me sube A ver, bro Tienes que respetar Tienes que respetar ¡Perro de mierda! Tienes que respetar, hermano Porque hay cinco taconetas por delante A ver, quizás no debería llamar a los suscriptores Dog La verdad No debería Vale, yo me Mira, vienen coches pinchos Yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí No hay excusa No hay excusa Gasté 30.000 en la medusa Eso es Vale Vale, esa también me tiene que respetar No hay excusa Vale Lo cogí Lo cogí Vale, no pasa nada, amigo Calma, calma, calma Es que, de verdad, tío Era tan importante Pillar el coche pincho Nosotros los primeros Pero, ¿por qué saltas hacia mí? Asqueroso, tío ¿Por qué? ¿Por qué saltas hacia mí? Tío, es que encima huele hasta mal Ese suscriptor, tío Huele peor que un chorizo caducado, tío Qué mal que hueles De verdad, me ha pasado por al lado Qué mal que... Cómo apestas Cómo apestas A ver Es que el pincho este viene Yo creo que se va a chocar con mi colega Vale, eso es Vamos a aprovechar el timing Para pasar por la derecha Perfecto Ahí está Y vamos a llegar al fondo Amigos Vamos a remontar esto, ¿vale? No os preocupéis Respiren, respiren Cálmense A ver, el rampa este no me la va a liar Ni de coña Vale, viene un pincho Viene un pincho polla Perfecto Vale, nos meten Cada uno por su derecha Cada uno por su derecha Cada uno por su derecha Ay, Dios mío Lo estoy pasando un poco mal Vale, vale, vale La idea ahora es matar Tirar a Renzo Vale, vale Viene Renzo por ahí Que es el primero Pillamos ya este punto Este punto lo necesitábamos Al cien por cien, amigos Ya lo tenemos Yo ya soy una persona feliz Una persona que está contenta En la vida Por lo tanto Ahora simplemente Habría que coger a Renzo Y explicarle Quién manda Hostia, cómo corre el pincho aquí Se bubea un poco Vale, es Juanjo el primero ¿Dónde está Juanjo? Juanjo No veo a Juanjo ¡Hombre, Juanjo! ¿Qué tal, Juanjo? Venga, a bañarse A bañarse Que tal está el sobaco Guarrín Vale He matado al primero Los karts son los primeros, amigos A ver, chicos A ver Voy a pasar Sabes lo que te digo En plan, yo te respeto Pero hermano, déjame pasar Vale No veo a ningún karts No veo a ningún karts Vale Que no tenemos todo el día ¡Hombre, Juanjo! Venga, me hagas otra vez Juanjo, que no te has jabonado bien el culo Se ha resistido, ¿eh? ¡Qué paciencia, eh! ¡Qué paciencia tengo que tener, tío! ¡Qué paciencia! Este lo voy a quitar de medio por pesado ¡Quítate de medio ya, tontito! Vale, karts que veo Oye, Juanjo Vale, el que acabo de tirar O tiras a Juanjo O te expulso de la crew ¡Ay, de verdad! Se me escapan todos Soy una mierda, ¿eh? Está bien hecho el cara a cara Porque, hostia No, no, no En plan, a Lu No la puedo chocar Ni a nadie Ni a ningún karts que venga ahora Obviamente Porque ya se han pasado Los karts para allá, ¿sabes? Dentro de la liga De la liga linda No se puede A ver, chicos En plan, apartaros Ahora me lo digo En plan Yo respeto Pero, hermano Si voy a pasar Apartaros ¿Sabes? Llevo un maravilloso Y fantástico camión Y debéis tenerme miedo Oye, Juanjo Creo que se lo ha pasado ¿No notáis como que Juanjo Va a tocar los cojones Este cara a cara? Yo lo noto, ¿eh? Yo lo noto, ¿eh, chicos? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que Juanjo Va a tocar la perindola, tío Sí, sí Tiene pinta, hermano Paso por abajo Paso por abajo Ay, no quepo, chicos Tengo la picha muy grande No quepo, tío A ver No quepo, chicos Vale, calma, chicos Calma, calma, calma Tengo que quitar el árbol de Navidad Ya, en serio Porque la gente se piensa Que es un directo grabado, ¿eh? O sea, lo digo muy en serio Lo tengo que quitar Simplemente por eso, tío La gente se piensa que Que está en un directo grabado, tío Vale, aquí está Juanjo Le vamos a meter el card por Vale, lo mismo No ha servido de nada Tiren a Juanjo, por Dios Tiren a Juanjo, por Dios Que va a llegar Tírenlo Vale, lo están tirando Lo están tirando Cuidado Hay que ir rápido, hay que ir rápido Uf, como acabo de esquivar a todo el mundo Vale Venga, venga, venga Rápido, rápido Hay que remontar, hay que remontar A ver, a ver Te comento En plan Respeten Respeta a Juanjo de mierda Respeta a Juanjo de mierda Eso es Juanjo de mierda Qué faltoso soy Último Calma, 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 calma Gente, calma, calma Os habéis asustado, ¿eh? Por un momento, no sé No mintáis No mintáis Os habéis asustado En ese salto que he hecho Os ha hecho el corazón un poquito Toco a toco Vale, 7 puntos de 10 Cuidado que esto se acaba, ¿eh? Que esto tiene 10 puntos de control, ¿eh? 7 puntos de 10, amigos Ay, coño, perdón, perdón Pensaba que eras el primero Vale ¿Se le ha pasado algún Liberator? Vale A ver, Chocoplay, bro De verdad Tiene el nombre de cereal Que venden en el Mercadona Que está más malo que una mierda Y se lo comen los niños de 3 años, bro Oye, oye, oye A ver, chicos De verdad A ver, te has caído tú Yo no te he rozado ¿Eh? My kingdom Vale Ese es el primero Ese es el primero Por Dios Que se mate Por Dios Vale, no se va a matar Pero Dame un beso No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo No me lo Hostia Esos dos están haciendo cositas Un poquito delicadas Vale Renzo acabo de llegar allí, amigos A ver, chicos De verdad No, no me puedo caer ahora, ¿eh? No me puedo caer ahora, ¿eh? No, no, no No es legal, no es legal De verdad, chicos Que me denuncian, ¿eh? Que no es legal Que no es legal No es legal que yo me caiga ahora mismo, ¿eh? Y el rampa que me quería tirar Chicos Ah, el rampa es el primero El rampa es el primero El rampa es el primero ¡Noooo! ¡Tum, pum! Chicos, tenemos un problema Vale, el primero va para allá con un rampa Lo... O sea, el primero ha venido para acá con el Liberator Y ahora va para allá con un rampa Entonces, a ver Si nos damos prisa Lo mismo se la liamos Chicos, por favor Tirad a Renzo, bro Es que voy tercero O sea, es que Nos lleva un montón de distancias Renzo, ¿eh? Juanjo, 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 Juanjo Vale Vale, por favor A ver qué lleva Renzo ahora Se lo ha pasado Renzo No se lo ha pasado todavía, ¿no? Vale, sigue viniendo con el rampa Te ayudo, te ayudo, Juanjo, te ayudo Te ayudo, Juanjo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, Juanjo Te ayudo, Juanjo El karma El karma Pobres vecinos Dicen, yo vivo en una mansión, cabrón No tengo gente a 500 metros a la redonda O sea, 500 metros es una mierda, ¿no? O sea, creo que no molestará a ningún vecino en mi casa, ¿no? Creo que no, ¿no? No sé, tío Lo mismo molesta a alguien No, es imposible, cabrón Vale, yo vivo en una parcela con una casa En medio de la parcela Me refiero No da pared con pared con ningún vecino, ¿sabes? Por lo tanto Entiendo que no se me debe de escuchar Digo yo Te ayudo, te ayudo Racing, te ayudo Te ayudo, Juanjo Te ayudo, Juanjo A ver, chicos, de verdad Vamos a ver Porque somos un poquito Te ayudo, Juanjo Te ayudo, Juanjo Eso es Vale, el primero viene con un camión Creo que es la mejor noticia que podías recibir en el día de hoy Vamos a meterle este camión Tras, tras por... Ahí, por delante mismo No hace falta ni que sea por detrás ¡Hostia! Bueno, cada uno se pasa el cara Que ahora como quiere Venga, Juanjo Te ayudo, Juanjo Te ayudo, Juanjo Te ayudo, Juanjo Vale, dale Llego ¡Ay, el libreto! Juanjo, te vas a chocar con el... Hostia, ¿cómo he controlado a Lu? ¿Cómo acabo de controlar a Lu? Como si fuera un balón, ¿eh? Así es pentagonal, ¿eh? Vale Es momento del maravilloso y fantástico Roque Boldy Y hay que llegar rápido para reventar a Juanjo Vale, disfruten del espectáculo Disfruten del espectá... Chicos, o nos lo pasamos rápido O comemos mierda Así de claro te lo digo Mira, disfruten del espectáculo Así que sí ¡Disfruten del espectáculo, amigos! ¡El espectáculo que está por venir en el canal de The Daddy Rap! ¡Qué mierda de jugador que soy! Se lo va a pasar revento Voy a saltar por el medio Voy a saltar... Es que por el medio es más arriesgado Pero voy a saltar por el medio, bro Mira ¡Salta aquí un poco! ¡Salta otra vez! ¡Lo subo! ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Me meto en la hora como un sufroquita del medio gordo! ¡No, no, no, gente! ¡Calma! Vale, vale, vale O sea, esa es la cosa Esa es la cosa para pasárselo rápido, ¿eh? Llegas por aquí Este cae... Vale, me voy a chocar con él Por lo tanto, tengo que hacer una jugada de emergencia Ahora gire un poco para acá Y me voy a la mierda Porque no sé jugar Chicos, o nos pasamos esto rápido O me como No sé ya ni lo que me voy a comer Es que no sé ya ni lo que me voy... ¿Quién me ha empujado? Oye, ¿quién me ha empujado? Oye, de verdad El que me ha empujado, hermano No tienes compasión, ¿eh? No tienes compasión, hermano Y os van... ¿Dónde está Renzo? ¿Dónde está Renzo? No veo a Renzo, ¿eh? Oye, de verdad ¿Se jugará GTA 5 Online, chicos? No, en serio ¿Se jugará GTA 5 Online, tío? A ver, yo creo que se la están liando al camión Yo espero que sí, vamos Tío, de verdad Vale, este es Juanjo Vale, ese es Juanjo Yo creo que al camión se la estaba liando Vale, tengo turbo Tenía que rozar la parte trasera del coche con el suelo, polla, tío Tenía que rozar nada Voy a perder, tío Es que no me lo consigo Vale, Renzo viene para acá Renzo viene para acá Renzo viene para acá Renzo viene para acá Espérate Ah, vale Renzo viene para acá Pero tiene que ir para allá Efectivamente Yo te ayudo, Renzo Vale, vale Calma, calma, calma Si ahora tenemos que venir con el coche de rampa y todo Nada, nada O sea, liamos a Renzo, chicos Calma, calma, calma Mira, venimos por aquí Hay mucha gente Ay, de verdad Estos rebotes, tío Me estoy agobiando O sea, se supone que con el Rocket Bolt y que es facilito Pues me estoy agobiando Oye, chicos Yo os digo una cosa Yo voy a hacer esto, tío Hay mucha gente en el cara a cara Voy a hacer esto Voy a intentar hacer un salto Bueno Es que el salto es una mierda Hermanos, que hoy no sé jugar, eh No, no Es que hoy no sé jugar, tío Madre mía, el recargo que acabo de hacer Sigue, sigue, sigue No, es que ya me voy demasiado para el lado Hoy no sé jugar a GTA V, chicos Increíble Primer día de mi vida que no sé jugar a GTA V Qué asco que estoy dando Qué asco que estoy dando, de verdad Nada, se me pone en medio Me voy a comer a este hombre Ay, de verdad Estoy pasando por abajo de todo el mundo De verdad Me huele la cara a culo, tío Me huele la cara a culo Increíble Vale, gira Ay, es que me voy a la mierda Me fui a la... Me estoy estresando un montón No me lo puedo pasar, eh Es que me tiran Es que hay coches pinchos Es que tengo que pasármelo volando Porque literalmente hay coches pinchos Qué calor me está entrando, tío Qué calor me está entrando A ver, yo creo que ya los camiones... Vale, es que los camiones ni siquiera llegan, eh En verdad, tío O sea... Vale, Lu va a llegar, Lu va a llegar Dios mío, Lu va a llegar Dios mío, Lu va a llegar con el camión Lu va a llegar con el camión Dios mío No me lo puedo creer Tengo que llegar yo antes que ella Tiren a Lu, 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 tiren... ¡Hombre, Lu! ¡Quítalo! ¡Me cago en ti, Lu, coño! Hostia, tío, de verdad Justo me chocó con Lu Y encima no la tiro Es que soy una mierda, eh Vale, mira, hago así Reboto aquí, miro hacia arriba Vuelo, dime que caigo Eso es Llego, salto un poco, vale, cojo el coche rampa Que me viene de locos Y la idea es entrar por el tubo Eso Nah, está aquí la meta, chicos Ah, no, 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 no Vale, 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 vale No podemos, si llega un camión, perdimos Si llega un camión, perdimos O sea, si llega un camión, hemos perdido Todavía no llega ninguno, eh, pero el camión que llegue Gana, esa es la meta, eh, es ir y volver Tal cual viene, lo levanto Hostia, pero no lo tiro, eh, nah, me voy a dar prisa En plan, yo confío en que haya algún rampa Que reviente a esos camiones, tío, de verdad Confío en que haya algún rampa que los reviente Yo espero y creo que sí La idea mía es pillar un camión Jugar mejor que todos y ganar la carrera Vale, creo que acaban de reaparecer Todos los camiones Efectivamente, tengo delante al tercero, al segundo y al primero Y yo soy el... Vale, tengo al cuarto, al tercero Vale, vale, están todos aquí delante, chicos Literalmente, todos los camiones Vale, se caen todos Es mi momento, amigos Solamente necesito un brote De buena suerte Y pasármelo a la primera, bro Es lo único que necesito, hermano Vale, estoy aquí delante del primero Yo soy el segundo Viene un coche de rampa No nos importa Viene Gabo No me importa Gabo, la verdad Él lleva un coche de rampa Pero yo llevo Una pincha cohete Vale, con esto lo mismo Hay problemitas Vale, lo mismo con los camiones pinchos Hay problemas, chicos Pero creo que este era el último camión pincho, eh Creo que este era... Hay gente que lleva mejor posición que yo, eh Vale, el primero está ahí delante Vale, Renzo es ese que está ahí un poquito más adelantado Ay, Dios mío, por Dios Vale, se va a chocar con el Liberator Por lo tanto, se va a frenar Vale, se ha caído, de hecho Viene un rampa, viene un rampa Viene Juanjo por mí Pero lo esquivo Eso es Vale, vale, vale Tengo delante a dos camiones nada más Pero es que no vienen más coches, eh No vienen más coches A ver... Vale, viene un Liberator Viene un Liberator Va a haber contacto Va a haber contacto Va a haber contacto Va a haber contacto Eso es La idea es meter presión Y rezar para que se caiga antes No me lo puedo creer No, 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 no ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me cago en todo! Nah, ya está, tío Alguno gana, tío Alguno gana Es que lo sabía, tío De verdad Qué pedazo de tonto que soy, tío Nah, alguno llega Alguno llega Cien por cien, eh Eran un montón Eran un montón Alguno tiene que llegar por cojones Eran un montón, tío Eran un montón, chicos Qué asco de vida, bro Qué asco No llegan de momento, eh No llegan de momento Cuidado, eh Nah, van a llegar ya, eh No llegan, no llegan No llegan, no llegan No llegan, no llegan No llegan, eh Bro, respeta Hostia, ¿cómo te acabo de esquivar? ¿Chicos? 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 Nah, nah Qué paciencia, eh Qué paciencia, eh Chicos Qué paciencia hay que tener En este maravilloso Y fantástico Videojuego, tío Hay que tener una paciencia Realmente increíble, eh Si no, puedes terminar un poquito Loki, Loki La verdad Puedes terminar un poquito Un poquito Loki, Loki Loki, Loki Me cago en todo Vale, calma Van a llegar ya Tengo ocho camiones por delante Nah, pueden con ellos Cien por cien Ahora sí Hostia, no pueden, eh Vale Cuidado que llego Llego en buen timing, eh ¿Tú te imaginas que paso Por arriba de la gente? A ver A ver Lo mismo estoy un poquillo mal posicionado No creéis, chicos Lo mismo Lo mismo Oye, pero esto, tío Oye, pero A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Es que me estoy agobiando un poco Porque estoy como Estoy como Que no toco suelo ¿Sabes? Estoy como un niño de tres años Sentado en la silla del comedor No toco suelo Gracias, Renzo Gracias, Renzo A ver Os comento Vale Hostia La verdad Bastante intenso Este final de cara a cara Está muy intenso, chicos Ah, que me voy a dormir Qué bien Mantra el sueño, chicos Qué guay Encima estoy puesto Marcha atrás Esto es fantástico, tío Claro, es que la gente Los camiones esos Están súper cerca de la meta Claro, no quieren reaparecer Vete para atrás, Renzo Vamos a coger cararrilla ¿Dónde va este, loco? Bueno, que se lo hacía Vale Yo me hace una cosita por aquí Hay un atascazo Al final de la carrera, chicos Que no tiene ningún tipo de sentido A ver Yo me quiero dar la vuelta A ver si este me da ahí delante Perfecto, Gabo Madre mía, Gabo Cómo me lees la mente Vale, chicos La idea es La idea es empujar todos La idea es empujar todos Nah, pero me van a ganar ellos Bueno, nunca he sabido Lo que puede pasar, eh Hostia, bro Esto es como cuando has comido lentejas Y no sale la caca, eh O sea, por mucha fuerza que haces No sale la caca En plan, y haces fuerza, fuerza, fuerza Pero es que eso es una piedra, eh Y no fluye Es que no se puede, eh Esto es un mojón pillado, eh En el recto anal O sea, es que Es que me está recordando A malos momentos en el váter, eh Esto, eh Sí, sí No, 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 no Me niego, eh Me niego No, 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 no Oye, oye, oye Oye Quita, 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 quita Vale, vale Espérate, espérate Que se está liando Espérate que se está liando Nah, pero es que Es que no puedo hacer nada, tío No, es que no Ah, que yo soy el negro Vale, pensaba que era el rojo Eso, eso Empujad, empujad Empujad así, empujad así Coger carrilla y empujad A ver Está el final del cara a cara Un poquillo raro, eh, chicos Eso, eso, eso Empujad, empujad Hostia, hermano Madre mía El camión pincho ese Madre mía El camión pincho ese, hermano Ha sido como meterte un grifo A presión por el culo Cuando estás extrañido, eh Vale, chicos Yo qué sé, bro No vamos a llegar Igualmente, en plan Es una locura, hermano Este final Me toca los cojones Me toca los cojones, bro Me cago en ti, tío Hostia, cómo te acabo De esquivar con el camión Vale, cuidado Que vamos en buen timing Cuidado Vale, viene el pincho Ah, es que vienen 45 liberators Chicos Nah, viene mi colega Viene mi colega, chicos Bien Ah, que le dejas pasar Caibé Ah, que le dejas pasar Caibé Ah, que le dejas pasar Caibé Vale, vale, vale Caibé Perfecto, brother Perfecto, Caibé Yo estoy haciendo los cojones, bro Yo estoy haciendo la polla, hermano Son estos huevos ya, tío Hermano Hermano No se Bro, no se puede No se puede, tío Te hacen los cojones, bro No se puede, tío O sea, no se puede Es, de verdad Es un tapón continuo, tío Encima los de los liberators, hermano Por favor, salid de casa un poco, tío Salid de casa un poco Ducharos al menos, tío De verdad Madre mía los de los liberators, eh Madre mía los de los liberators, eh Vaya toca pelota los de los liberators, eh La madre que me parió, tío Es que esto, tío Una mala pinta, bro Madre mía Es que el atascazo ya se monta Vale, ahora mismo voy primero O sea, a ver si el del coche pincho No reaparece para trolear A ver si juega normal No, no Empujadme por el otro lado Por el otro lado Si no, no me voy a dar la vuelta, tontitos Vale Vale, me sal No, es que me cago en mi padre, tío De verdad Es que esto los cojones Encima me embarazan Encima me embarazan Vale, mira Ya que estamos bien Tentando la vuelta Con el empuje de este hombre Bueno, este hombre que está desbocado, eh Este hombre está desbocado, eh Madre mía Este hombre parece más de uno Un sábado por la noche, eh La madre que me parió, tío La madre Nah, este, mira, mira En cuanto puede Se viene En cuanto puede A tope mi colega, eh Oye, de verdad Por favor Para de empotrarme Liberator de mierda De verdad Para ya Para de empotrarme Hermano, ¿no te das cuenta De que no puedes pasar? Pues mira Sí que puedes pasar Pero ahora te he dado yo a ti Con la picha en la cabeza Tonto Oye, de verdad, tío Me estoy agobiando un montón Voy a salirme de la carrera O sea, es que voy a salirme de la carrera, eh Dame, dame el culo Dame el culo Eso es Eso es Dame otra vez en el culo, bro Vale, vale, vale Dame el culo, dame el culo Dame el culo, dame el culo Perfecto Podemos continuar Nada, es que Vale, me pasa por arriba Me pasa por arriba Me pasa por arriba ¿Cómo me va a pasar por arriba? Aquí la gente prefiere frenar Y hacer el tonto ¿Cómo me va a pasar por arriba, hombre? Ay, de verdad, chicos Yo me voy a salir, eh Esto es los huevos, tío Nada, me voy a salir, tío Vale No, no, no me voy a salir Los de los Liberator Son la En plan Cuando veáis a los demás Chocáis Cuando me veáis a mí No choquéis Os reaparecéis, ¿vale? Ay, chica Me ha hecho una mierda, hermano O sea, bueno, no, 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 no Esto se va a acabar ya Somos un montón de camiones, eh Realmente te diría que Que se va a acabar ya, eh Sí, sí, sí Uff Lo que pasa es que no vamos a ganar ni de coña Hay que tener una suerte Para ganar esto, hermano Tiene que haber ahí un Se tienen que alinear los astros Por favor Tienen que quedar tres Liberator, eh Porque somos un montón de camiones Ay, Dios Estoy a meter aquí un empujón de loco Bueno, y a mí también me lo van a meter La verdad Ay, Chocoplay Perf Ojo, cuidado, eh Ojo que nos aproximamos, eh, chicos Ay, de verdad Si llego a pasar ese Liberator Gano la fucking carrera de mierda, tío Si llego a pasar ese Liberi... Vamos a hacer el truquele Reaparece, chicos Vamos a hacer el truquele de buquear No reaparece todos Reaparece todos y acelerar Reaparece todos y acelerar Reaparece todos y acelerar Reaparece, reaparece todos y acelerar Reaparece todos y acelerar Reaparece todos y acelerar Otra vez, otra vez Reaparece todos y acelerar 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 Frena te pedazo de perro Que no sufre Reaparece todos y acelerar Full herredo, full herredo Me cago en tu Full herredo, no, 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 no Full herredo, full herredo, full herredo, full herredo Full herredos, a tope el herredo, a tope el herredo, acelera Acelera como nunca No, porque este no está bubeado, tío Este no está bubeado, por lo tanto no me sirve de nada, tío Yo sí estoy bubeado, pero él no Igualmente Me puede servir de algo Ahí está, no me afecta el rampa Me voy a desbugear Me voy a desbugear Acaba de ganar Luz Mira, ya está, ya está, ya ha ganado Luz Vale, perfecto, es campeona de la carrera Bueno, si yo que sé, no me voy a salir, vamos a intentar la última vez, tío Esto es una mierda, bro Ya está los cojones, que viene hasta un coche pincho ahora, tío A tomar por saco Ya está, hemos perdido, no hemos ganado, tío Ya está, ya están los huevos Es que me queman hasta, me queman los huevos Uff, de verdad Hasta los cojones de este cara a cara de mierda, eh Me cago en mi pare, tío Qué asco Franero invita a la mega rampa todos contra mí, por favor Qué asco, tío Solo faltaba un punto Hombre, sí, solo faltaba un punto Y llevamos 15 minutos en el punto, ¿sabes? 15 minutos, hermano Miquel Gracias por los 20 meses de Brian, amigo Ayrton Gracias, amigo Chenti Gracias por los 3 meses de Brian, amigo Pacescu Gracias por los 23 meses de Brian, amigo Grande, chicos Muchísimas gracias por el aposito Vale, vamos a jugar la mega rampa todos contra mí esta Y Y Quiero... Franero, ¿tienes algo más por ahí? En plan... De paseo Fíjate la que más te guste De locos A ver Pero ¿están calculadas estas o qué? Tiempo 15-18 minutos esta ¿En serio tampoco? Con el Ruiner Wasterlander Scranjet Ignus Vale, esta puede estar guay, eh Hostia, pero es con cazas, eh Es con cazas, loco Esta no tiene tiempo en la descripción Por lo tanto, vamos a jugar esta Vale, son... Mira, son de 16 cazas, en verdad No son tantos cazas Vamos a probarla, chicos Vamos a probarla Ponla de... A, B, C, M, R, T, C, M Así se llama la actividad Franero, pon esa Pone... Voy a ponerlo 18 minutos Porque vamos a llenar las alantelas 18 minutos tengo para pasarme esto Veamos a ver si es posible Yo... Ah, pero esto no son con aviones grandes No, Franero ¿Hay alguna con aviones grandes? ¿Tú me has cambiado el avión a la tuya, Franero? Es que me lo haría... La del Sino es con volatol ¿Volatol qué, hermano? Si tiene nombre de... De jarabe para la garganta, ¿no? A ver Volatol GTA V Ah, vale Es con el avión gordito, cabrón Vale ¿Y cuánto tiempo le metemos? Ah, pero es de 16 Nada más Pero es que no se sabe el tiempo No se puede saber el tiempo O se sabe más o menos Scranger Toreador Vigilante Furia Rocket Baltic Vale Vale, yo pondría Venga, pon esa, Franero Pon esa Le vamos a poner 20 minutos 20 minutos, hermano Estoy motivado Pon la del volatol Me la tengo que pasar en 20 minutitos A ver A ver ¿Qué pasa? Chicos Es que en verdad El saludo de Bueno, bueno, bueno Es tan lamentable, bro Es lamentable, hermano Es un poco triste Máximo unos 15 No, no, no 20 minutos Uno ha dicho 25 20 minutos 20 minutos En 20 minutos me paso yo O sea, rompa con los cojones Invítenme, amigos Por favor ¿Cómo que lamentable? A ver No es lamentable Pero tampoco es un saludo increíble, ¿no? Un saludo muy básico, ¿no? Es muy volable Hombre, ya Entiendo que le tenéis cariño Inicia, Franero Inicia, Franero Es mi infancia Bueno, 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 chicos Inicia, Franero Franero ¿Tú qué consideras que es? Inicia, Franero Inicia, Franero El volador Juega, Franero Juega Juega un poco Franero Juega Franero Juega Juega ¿Cuántos bits para que vuelva El bueno, bueno, bueno? Eh... No, no No quiero bits Ya lo diré algún día Bueno, venga Lo voy a decir Pero sin bits No hace falta que deis bits Voy a decirlo Venga Voy a decirlo Voy a decirlo Venga Voy a decirlo Voy Eso Bueno, 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 bueno Chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Que no es vídeo Porque estoy en directo Pero el chat me ha presionado Para que diga Bueno, bueno, bueno Chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Pero no vídeo Porque estoy en directo Pero el chat me ha presionado Para que diga Bueno ¿Te imaginas que entré en un bucle? ¡Amigos! Megarrampa todos contra mí Me la tengo que pasar en 20 minutos Gabo me gusta meterme el hocico en el culete No sabemos exactamente por qué La verdad Cada uno hace lo que le apetezca A ver Me siento un poco tocado, eh Oye, chicos ¿Me podéis dejar de...? Vale Tengo... Chicos, son muchos coches De verdad Hay que darse prisa O sea, hay que darse prisa Son muchos coches Tengo 20 minutos para pasármelo Eh... Vale A ver si ahora no me choca nadie Estaría bastante guapo Estaría bastante guapo Vale Hasta luego, Franelo Vale Bueno, la verdad es que está bastante guay El comienzo de la megarrampa Todos contra mí Me gusta mucho, sí Me gusta mucho, chicos La verdad Sí, muy guay, eh Muy guay el comienzo de la rampa, chicos La verdad Muy chulo Bueno, acabamos de perder un minuto 30 Ah, señor Vale Voy a hacer una cosa aquí Que no se espere nadie Para que nadie me la pueda liar Eso es Hostia, se han chocado Ay, Dios Que este avión es gigante Está guapo, hermano Es como súper grande Y súper rápido, tío Vale Subo Subo Sigo subiendo Sigo subiendo Joder Me están tocando la polla Era gracioso Pero ahora me toca la polla, eh No vamos a poder, eh, chicos No vamos a poder llegar Hay que quitar lo de que Al principio No me la puedes liar realmente, tío Porque si no Me puedo quedar muy pillado, tío Porque son un montón de aviones Y realmente Llevamos la misma velocidad Y es que son 15 contra mí, ¿sabes? Bueno, vamos a reiniciarla Y ponemos que no me pueden chocar al principio Invitanos, franelo Chicos, ahora igual Pero no podéis chocarme al principio, ¿vale? No está permitido, chicos No está permitido ¿La predis se cancela? Sí, la predis se cancela ¿Quién me choca al principio? Después con los otros O sea, cuando yo tenga el caza Sí podéis chocarme, eh Pero con el avión del principio El que me choque Pulsado el agrio La toma por saco El que choque se va fuera del agrio, chicos Qué dictador que soy, eh Que me gusta ser dictador, hermano Me encanta, tío Es mi ilusión de vivir Inviten ¿Habéis visto cómo me acabo de montar en el camión? Este juego está rotísimo, eh ¿Habéis visto cómo me acabo de montar en el ratón? ¿Qué estoy hablando, tío? ¿Habéis visto cómo me he montado en el camión? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Pero qué está pasando, bro? A ver Ah, ya no lo hace más, eh Se ha bubeado completamente Invítenme, tontitos Invítenme Invítenme Es un easter egg Yo creo que es un bugazo increíble, la verdad Invítenme, chicos Invítenme Dani, ¿por qué ya no abren la crew? Porque la crew no funciona en Play 5, bro O sea, no funciona Entonces ¿Para qué voy a hacer una crew? En plan No funciona, tío Está bubeado Es que no tiene sentido Rockstar No hace nada, tío Inicia, Franelo Quítalo de alcanzar, 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 Franelo Toda la carrera con el alcanzar puesto Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Pero, Franelo En plan Tú piensa un poco No hace falta que te lo diga Franelo, piensa un poco En plan ¿Sabes? No me agarran patados contra mí Quítalo, Franelo Quítalo, bro Quítalo Voy a poner esta norma, chicos Porque es que Me puedo quedar muy pillado Soy muchísimo Salgo o no Salgo de los primeros En plan No me podéis chocarme Tienes que dejar tranquilo vivir Hasta llegar al punto de control Ahí está Y una vez que llegue al punto de control Podéis chocarme Tengo 20 minutos Para pasarme esta rampa, chicos 20 minutos, ¿vale? Así que vamos a ver Si es posible Ganar Me gustaría que no me Tocaran los huevos Y usted, John Es que está guapísimo La cámara La cámara está todo wea Pero bueno Este avión es demasiado rápido Para lo gigante que es, ¿eh? Pero bueno En fin, amigos Mega rampa todos contra mí Lo que a todas nos gusta Tengo 20 minutos Para pasarme esta rampa Que nada por Ersino Vamos a ver si está equilibrado No sé qué decirte, ¿eh? Una rampa muy planita ¿Metolófico por aquí? Pillar el punto simetolófico, chicos Yo digo sí, ¿eh? ¡Yo digo sí! ¡Eso! Vale Hay coches turbo Pero también hay coches que no son turbo En fin Tengo un poquito de miedo, ¿eh? Tengo un poquito de miedo Pero bueno Hemos empezado bien, chicos Hemos visto un agujero Metido el hocico Y ya se me ve Coño Seamos positivos Calma, calma ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Ay, que me llevo! ¡Que me voy de viaje! ¡Que me voy de viaje, chicos! ¡Qué bien! Por fin, unas vacaciones ¡Sí! Esta mega rampa me va a tocar mucho los cojones Esta mega rampa me va a tocar mucho los cojones Esta mega rampa me va a tocar ¡Ay, el ailerón, el ailerón! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, hay un tío que aparca aquí en medio Agustín Agustín, a ver, aparta un poco Gracias Vale, cuidado con este blanquito que viene Vale, rebota un poco Y se va para arriba Fantástico Cuidado con este color de chicle De... Va a estar complicado Va a estar complicado, eh, chicos Lo digo muy en serio Va a estar muy complicado Esta mega rampa Es una rampa muy finita Los aviones son muy grandes ¡Pero se confía, amigos! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale Calma, vienen más, vienen más Pero no me importa, amigo ¡Ay! ¡Agustín! Nada, Agustín Te paso por arriba de la lag Gracias por dejarme tu bala como suelo Eres un máquina campeón ¡Te doy un beso! ¡Te doy un beso! Voy a concentrarme Voy a concentrarme Voy a concentrarme Voy a concentrarme, amigos Literalmente voy a concentrarme Sigue, sigue, sigue Nada, tío Es que me choca con todo el mundo, tío No me caigo, no me caigo, no me caigo No me caigo No sé cómo, pero no me caigo No sé cómo, pero no me caigo Vale, se creen que me he muerto Pero no me he muerto Vale, vienen muchos por aquí Voy a clavar el coche aquí Aquí atrás Eso es No creo que... ¡Nada, tío! Ya me está ardiendo el motor, tío Ni que me hubiera explotado un avión al lado Esto en 20 minutos, chicos En 20 minutos lo mismo Me pasó este coche ¡Que no, que no! ¡Vamos a ganar esto ya! ¡Vamos! ¡Motivación, amigos! Motivación 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 Que no me toque, por favor ¡Me está tocando esto los cajones! Tío, no me paso esto en 20 minutos ni para atrás, bro De verdad, qué mal he hecho está esta Está un poco... Le falta inclinación, sí, le falta inclinación Le falta más velocidad Yo qué sé, tío, está imposible, pero La otra me agarra también era creo el sino, ¿no? La que era imposible Hostia Vale, calma, calma, calma Tengo tiempo, tengo tiempo aún, chicos Nada, me cae un ala del cielo, fantástico Y me da un tocotó, perfecto, vale, a este le paso por arriba A este le paso por arriba, utilizo su ala como suelo Perfecto A este le voy a pasar por arriba también, ¿eh? Me siento capacitado, efectivamente, amigo Vale, a este me pongo de ladito ¡Perfecto! Estoy un poco aburrido, chicos, la verdad Juega con cabeza y te lo pasa nada, Daniel Valentino, bro Por mucha cabeza que juegue Por mucha cabeza que juegue Madre mía Además, claro, es que también tengo lo de alcanzar Por eso voy tan lento Yo me cago en mi padre, tío Ay, Dios Vale, última oportunidad, tío Si no me voy, ¿eh? Me voy de la carrera, tío No se puede No se puede, tío Está mal hecha Es que encima está lo de alcanzar, chicos Y es que La mitad del tiempo lo pierdo reapareciendo Todo mal, ¿eh? Eh... Me de ahí baja la rampa, porfa Por favor, que necesito que me dé un poquito el aire Es que tengo ganas de vomitar Chicos, por favor Que tengo un poquito de nauseas Tengo un poquito de nauseas Hostia, es que se nota lo de alcanzar un montón, ¿eh? Hostia La, 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 la Ay, el negro este me va... Es larga No está inclinada Está activa lo de alcanzar Varias cositas que no... No No se puede, amigos La manta, la manta No se puede Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad, amigos Porque la verdad es que esto es un poquito ZZ Vale, giro un poquito para la derecha Giro para la derecha Salto por aquí sin que nadie me vea Soy un ninja No me podéis ver No me podéis ver Aquí parece que me voy a caer Pero te hago un trompazo así Y no me caigo ni de coña Sigo todo recto Salto por aquí Me dejo caer Viene el rosito No me va la... Es muy malo Conduciando el avión, tontito Vale, seguimos Vale, cuida que vamos bien Cuida que vamos bien Viene Gabo No me da porque es malísimo Conduciendo el avión Y están reapareciendo 45.000 aviones ahí delante ¿Quién es el máquina que ha venido por aquí al lado? No lo sé Viene otro Fantástico Otro más Ah, que se me está estropeando el coche Ahora que estoy a punto de bajar Vale, vale, vale Perfecto, chicos Me está echando el coche Humo por el motor Voy a darme prisa Porque si no... Me voy a pasar la rampa Me voy a pasar la rampa Es que lo de alcanzar Me está tocando los cojones De una manera, teo Me está tocando la polla De una manera, teo Ya me da igual el tiempo A ver, el tiempo es un meme O sea, devolver los puntos, ¿eh? Devolver los puntos Esta mega rampa no vale Me dices tú Que la pierdo Porque he tardado 25 minutos Te digo, vale, bro Pero es que... Está mal echado Me meto debajo del ala Para que no me vean Me met... Cabrón, voy a ir debajo del ala, cabrón Voy a ir debajo del ala Voy a ir debajo del ala, cabrón Voy a ir debajo del ala ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me veáis, tontitos ¡Ay, tonto! Lo de que tarde 45 años en desaparecer Es lo peor que he visto en mi vida Estoy súper hater, chico Pero creo que con razón Me cago en todo Que me explota el avión Vale, voy a ir pegadito a la izquierda Joder, si es que digo eso Y me cae un trasto de la cabeza En la cabeza, bro ¡Ay, de verdad! Bueno, voy a ir así Voy a ir un poquito Vaya pichazo Me acaban de meter, bro ¡Ay, de verdad! ¿Pero esto qué es? Si es que no... Voy para arriba En vez de para abajo En una mega rampa O sea, estoy subiendo la rampa Para arriba y me de para abajo O sea, imagínate Imagínate lo mal que vamos Imagínate lo mal que vamos Que vamos para arriba Y me de para abajo ¡Ja, ja, ja, ja! Dice uno por la izquierda Vale, voy, voy, voy Lleva a rato Lleva a rato Por la izquierda Por la izquierda Vale ¡Me monto arriba del ala! ¡El ala me lleva, chicos! ¡Hombre, franelo! Opción Flechita arriba Y carga más rápido Hostia, lo he hecho sin pensar Llega a ser un troleo Y me lo como, ¿eh? Lo he hecho, ¿eh? A ver, cuando lleguen los coches Turborizados Es mucho más fácil, realmente No, no, yo me voy a quedar aquí Ya, el tipo me da igual Pero ya estos hijos de su madre Les voy a ganar Así de claro lo digo, ¿eh? No, no, esto no se va a quedar aquí, bro Yo me voy a pasar la rampa, hermano Yo me voy a pasar la rampa Yo le voy a ganar a esta gente O sea, esta gente no me va a hacer A mí salirme de las carreras ¿Sabes lo que te digo? O sea, esta gente Va a comer pichas Así de claro Ahí, venga Un poquito de... Venga, 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 Gabo ¡Joder, Gabo, coño! No, no, que voy a ganar, coño Esta rampa yo la termino, tío Esta rampa yo la termino Esta rampa yo Entro en la meta Con mi cara bonita, tío Voy a entrar desnudo en la meta Desnudo voy a entrar Pero, por favor ¿Alguien me puede decir Cómo arreglar lo de la reparición, tío? ¿Por qué tarda tanto en reparar? Hermano, ¿qué hace aquí mi primo muerto? ¿Te imaginas? ¿Pero esto qué es? Nada, paso entre medio de todos Tontitos ¿Os creéis que me vais a bloquear el paso Y lo que hacéis es bloquear vuestra mente De mono que tenéis Bueno, en verdad Todos tenemos mente de mono Pero bueno Vale, un giro por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que hice ¡Uy, lo que hice! ¡Uy, lo que hice! ¡Uy, lo que hice! Vale, frenamos un poquito Viene la celestita Este no creo que me dé Bueno Bro, en serio Bro, de verdad Bro, en serio, de verdad ¿Habéis visto cómo este hombre maneja El avión, tío? ¿Habéis visto cómo maneja el avión? Que me ha metido el avión por el ojo, tío Tremendo pichazo, dice Me lo había pasado ya Me lo había pasado ya No, no, se acabó Se acabó Se acabó Me han follado entre dos aviones Vosotros no me veis Pero yo estoy moviendo la pierna En plan Estoy Ahora mismo súper De verdad, ¿eh? Estoy moviendo la pierna Como un loco, tío Estoy hasta los cojones, tío Se escuchó rico Dice uno, tío Se escuchó rico Dice, tío El enfermo, ¿verdad? Bro, de verdad No quepo, chicos De verdad Sois muy grandes Ya no sé si esto es un avión O un submarino, la verdad Chicos, no quepo De verdad Es que sois muy grandes, chicos Ay, de verdad Exploto sin razón alguna, tío Exploto sin... Abandona, Dani, pollas Abandona tú el streaming Nahuel, pollas Esto yo me lo voy a pasar ¿No te enteras? Esto yo me lo paso Nah, ni para que es un poco aburrido Pues cierra los ojos Bueno, te vas a aburrir más Con los ojos cerrados, ¿verdad? En plan Yo qué sé Vete a dormir, bro Que es tarde Esto yo me lo paso Yo a estos aviones le gano Mira, además me voy a subir arriba De este avión Y me voy a ir de vacaciones Mira, hacemos así Me subo arriba Te refriego un poco La picha por la cabeza Y sigo la carrera Porque soy el mejor Y te callas la boca Venga, seguimos Venga, cállate la boca No me vas a dar Eres tontito, bro No me vas a dar Si fueras listo lo mismo me da Lo que pasa es que eres tonto Perfecto Me cae un avión encima No me importa Le paso por arriba Perfecto Me lo perreo un poco Fantástico Venga, seguimos Vale Voy a dormir un poco Voy a dormir un poco Vale, venga, sigo Ya he descansado Un poquito por aquí Un poquito por allá Sigo recto Sigo recto No me vas a dar Eres malísimo Eres malísimo, bro No puedo, eh No puedo, eh Llevo 12 minutos Con este coche de mierda No puedo bajar, eh Llevo 12 minutos Con el coche Y no puedo bajar, bro O sea Si no es por una cosa Es por otra Si no es por otra Es por otra Es que es increíble, eh Es que mira lo que viene por ahí Es que ¡Olé! ¡Olé, torito! ¡Olé! Venga, tortitos Aprendan a conducir ¡Hombre, Gabo! El Gabo este No falla a una, eh El perrito, tío Es que no falla a uno El labrador, tío Tengo el coche Me está echando humo el coche Me la voy a jugar, tío Me la voy a jugar Porque como vaya lento Me lo empiezo a pasar Poquito a poco ¡Joder, tío! Está saliendo un humo más raro del coche Justo cuando voy bien Mira el humo que está saliendo del coche, chicos Por favor, que no se me estropee, tío Por favor, que no ¡Gabo, bro! Me estás tocando los cojones De alguna manera te voy a echar de la carrera, hermano Te voy a echar de la carrera, bro Repito Estamos con este coche que no es propulsado Después viene el toreador El Scranjet El Rocket Bolt Y con este coche nos lo vamos a bailar a todo el mundo Y vamos a ganar la carrera Le vamos a ganar a esta gente Le vamos a ganar, chicos O sea, así de claro te lo digo Le vamos a ganar Esto no me va a dar Esto no me va a dar Ahí está Vale Vengo por aquí Con calma Tranquilito Perfecto Mira, aquí vamos a... Mira, voy a hacer así Vale, no sé ni dónde estoy, la verdad Es que no sé ni dónde estoy, tío Acabo de... No sé ni... No sé ni lo que acaba de pasar, de verdad Venían 45 aviones a por mí Vale, no creo que me dé No creo que me dé así No creo que me dé así, la verdad Vale Vale Joder, nada Ya se me va a estropear el coche Llama flotar No, 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 no Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado, eh Cuidado con esta bajada Cuidado con esta bajada Vale, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí Es buenísima, es buenísima Sigue, 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 sigue Rápido, rápido que están apareciendo Rápido que están apareciendo Vale, vale, están confundidos Están confundidos Están confundidos Están confundidos Nah, vienen 45.000 Bueno, retrocedo un poco en el tiempo No pasa nada Oye, oye A ver, vale Sí, el coche está riendo Pero tengo el punto ahí delante O sea, no creo que no pille yo el punto ¿Verdad? No creo que el coche me explote justamente A un segundo de pillar el punto ¿Verdad? Me equipe lo que dices Ya, ya ni eso, chicos Ya, ni, ni ese, ni esa pizca Ni esa, ni esa ráfaga De, de, de suerte Ni esa ráfaga Es que ya no pido ni tener suerte Pido una pizca, bro Pido una pizca, bro De verdad Calma, calma, calma Parece que me ha dado No, no, no pasa nada Vale Estoy pillando el truco Le estoy pillando el truco A esta vaina, tío Ay, que me han arrancado una rueda Ay, que me han arrancado una rueda Chicos, que me falta una rueda en el coche Chicos, que me falta una rueda en el coche Chicos, que me falta una rueda en el coche Oye, ya es lo que me faltaba De verdad Esto no lo he visto yo en mi vida, tío De verdad Es que esto ya es lo que me faltaba, tío De verdad Que llega un avión de mierda Y me arranco una rueda Pero, ¿tú quién te crees que eres? Hermano No, en serio De verdad, tío ¡Muchas gracias, hombre! No, eso hasta los cojones ya, tío Hermano Ya es lo que Me quedo a un metro del punto de control Ahora un avión me arranco una rueda Que no he visto eso en mi vida ¿Esto qué es, tío? Voy a tirar de marcha atrás En algunos momentos Hostia, la verdad es que ha sido una gran idea, Dani ¿Cómo no se te ha ocurrido antes, tío? Hostia, ha salido súper bien la bajada, eh ¡Guau! Miro el chat Primer comentario que leo ¡Gordo triple hijo, puta! ¿Eso qué es, tío? Vaya insulto, ¿verdad? Hola, buenas ¿Qué tal? ¡Hombre! ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora en cuanto pase por delante? No, pues no me vas a tirar, tontito Vale Todo recto Todo recto Me monto arriba de Agustín Oye, de verdad Es que ya me tocan Y me explotan, tío O sea, ya ni me tiran En plan, me tocan Y me explotan ¿Esto qué es, tío? No entiendo nada, tío Voy a jugar así A ver Sigo diciendo lo mismo Invirtamos en el futuro En plan Ahora es complicado, chicos Es complicado Meterle mil euros a Bitcoin en 2003 Vale, perfecto Yo soy el Bitcoin en el 2003 Cuando valía un céntimo Perfecto Lo que no sabemos es que después viene la gloria, bro Porque ahora viene en el Scratch Viene el Vigilante, ¿sabes? Viene Viene la gloria, bro Y nos vamos a reír de ellos, ¿sabes? Entonces hay que ir con calma ahora Porque nos lo vamos a terminar pasando Hasta que Ya tengo el coche otra vez estropeado, tío Vale, no Pero ese humo Ese humo aguanta Si le meto rápido Si le meto rápido Me lo paso Si le meto rápido Me lo paso Si le meto Tío, tío, tío Que me pego 45 minutos bajando la rampa Y parece que voy por el principio, tío De verdad Es que ni veo el punto de control Pero a este chaval ¿Qué le pasa con la rampa, bro? ¿En serio? No, en serio Es que parece que tiene un complejo De picha pequeña, hermano Como tiene la picha pequeña Pues nada Refleja su sueño En las rampas Y hace una rampa Kilométrica Me lo voy a pasar Voy a callarme la boca En esta bajada Y me lo voy a pasar Y me lo voy a pasar Es que, es que, verdad Nada, es que no tiene sentido En plan, hermano Me toca una ala y exploto Es que, verdad Es un poco ZZ, hermano ¿Cómo puede ser que me toque una ala Y explote mi coche, tío? Es que ha sido gabopolla, ¿no? Gabopolla, tío, así Bueno, amigo Yo que sé Es que quiero intentar pasarme El primer coche Porque creo que después Puede fluir la cosa Pero es que no lo logro, ¿eh? En plan, es que literalmente Es imposible, hermano ¡Qué bien equilibrada la rampa, el reno! ¡Qué bien equilibrada la rampa, bro! ¡Qué bien equilibrada Están las rampas del sí, ¿no, eh, chicos? ¡Wow! Me cago en... Se me cae un avión en la cabeza Fantástico ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien, la verdad! Se me cae un avión en la cabeza, tío Hay gente que le caga una paloma en la cabeza A mí se me cae un avión encima Que te dejen pasar el primer coche Los cojones, Salvi Esto yo me lo paso por mis huevos gordos, bro Esto yo me lo paso por mis huevos, Salvi ¿Cómo me ha cortado las ilusiones, Salvió, eh? ¿Cómo me ha cortado las ilusiones, bro? Iba yo todo feliz, tío Vale Sigue Sigue Joder, tío No sé ni dónde estoy, tío No sé si es de día, de noche No sé ni coraje, tío Es que no sé ni coraje Cuidado, ojo Tiene buena pinta, ¿eh? Me fui de vacaciones Con un culo y tres tetones ¡Ojo, ojo, 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 ojo! No, 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 no Recógeme, recógeme avión ¡Ay, que no me mato, ay, que no me mato, ay, que no me mato! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se vino la peli 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 Lo sé, lo sé, chicos, lo sé No estáis pagando cuota mensual de Netflix Pero no hace falta porque lo tenéis aquí en directo Tenéis aquí una superproducción Sin pagar Netflix Cuidadeta, cuidadeta Bueno, 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 bueno No, me cago en tu padre Tenía que aparecer un gordo de mierda No, tío, de verdad Es que si pasa algo mal Es que no puedo más, de verdad Esto hasta los cojones, bro Llevo 23 minutos en esta puta mierda Esquerosa, tío No puedo pasármelo, tío De verdad, no puedo más, tío Esto es los huevos Hermano, es más complicada esta rampa Que la otra que jugamos O sea, hermano Estoy tardando más que la otra, bro De verdad Aprende a hacer mega rampa todos contra mí Lo digo muy en serio, tío Hermano, lo digo muy en serio Aprende a hacer mega rampa todos contra mí, bro Es que da lástima, bro O sea, es que da lástima Pone uno Coge carrerilla, Dani Madre mía ¿Qué puño tiene da en la boca el chaval? ¿Qué puño tiene da en la boca, tío? Es que no gana porque no coge carrerilla Madre mía, tío Madre mía No gano porque no cojo carrerilla Madre mía Pero esta gente ya, tío ¿Qué hace, tío? ¿Se toma un café en la luna y viene a por mí? Vale, chicos Tiene buena pinta 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 ¡Naaa! ¿Cómo va a tener buena pinta, chicos? Ya se encarga a capopollas De que no tenga buena pinta, chicos No os preocupéis No gana porque miras los que te vienen por... Porque no miras los que te vienen por atrás Vale, voy a hacer una bajada Con una velocidad media Pero sin frenar en ningún momento ¿Vale? No voy a frenar en ningún momento Este no me va a dar ni de coña Este tampoco creo yo Me pasaba arriba Y este pasando del tema Fantástico Vale, sigo por aquí Salto para acá Muy rápido Perfecto Aquí mete un saltito más fuertecito Pero aquí Vamos a intentar frenar Vale Vale, reboto Reboto un poco Vale Vale Bueno, sí, bien No, sí Bien Bueno Vale, viene Gabo ¡Hostia, Gabo! Te voy a echar de la carrera, bro Es que no me da ningún avión Solamente me da Gabo, hermano Voy a expulsarlo de la carrera Este pedazo de ratón Hermano Si Gabo no subiera la carrera Habríamos ganado la carrera Tío Qué pesado Gabo Vale, esta es buena Esta es buena Esta es buena Y hermano Vale, vale No, 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 no Es que a este le voy a pasar por arriba Bueno, por abajo Me sirve también Vale Viene por aquí este chavalito Que no sirve de nada Vale, le subo, le subo Eso es, eso es Vale, 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 vale No, viene, 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 viene Viene el pollas Vale, vale, vale Calma, calma, calma Venía Gabo Pichas Venía Gabo Pichas Pero no pasó nada Voy a frenar, voy a frenar Joder Estoy hasta los dos Ay, de verdad Es que me muero Porque sí, tío En serio, de verdad Qué asco tengo, tío De verdad Qué asco estoy sintiendo En lo más profundo de mi ser Te lo juro por todo Framelo Mírame la mega rampa Cuántos coches turbos tiene Y cuántos coches normales tiene Y pónmelo en el chat Por favor Espameamelo como nunca Gracias No sé cómo estoy pasando por aquí Sin morirme, la verdad Frena, 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 frena Vale, vale Venga, perfecto Hemos bajado el primer kilómetro De la rampa Quedan 250 más Porque este chaval Hace la rampa Mega kilométrica Perfecto Cuatro turbos Vale, y lo de los normales Framelo Venga, acabo Aprenda a conducir, acabo Venga, acabo Nada, el framelo no me pone los normales, chicos ¡Uh! Gira, 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 gira Me va a dar, bro Seis normales Cuatro turbos Cuatro turbos ahí normales No me los... De verdad, por favor De verdad Tengo que pillar el punto Tengo que pillar el punto Por Dios Bueno, cuatro puntos de 26, chicos Primer punto bastante facilito Continuamos la carrera Eh... He tardado en bajar La primera bajada con el coche 27... 28 minutos Perfecto Vale, haciendo un cálculo El directo va a durar 5 horas En esta carrera, chicos Perfecto Fantástico Vale Jair, salte de la carrera Que has pillado el punto sin querer Salte, bro Salte de la carrera Vale Roque Boldic Ay, de verdad Cómo me lo voy a gozar Venga Ay, que me chocais Que me chocais Una pollita Venga Una pollita Venga, me vais a chocar Los huevos de manolete Me vais a chocar Venga, hasta luego Vale, calma, calma Calma Ay, Gabo Que me das Uy, que me das No, porque eres malo, bro Aprende a conducir Vale Vale Meto un turbo aquí Recargo el otro ¡Aaah! Oye, ya lo que me faltaba Que me venga un avión por atrás Me fui de vacaciones Mira, sabes lo que te digo, tío Venga A ver quién A ver quién tiene los cojones De darme por aquí Ay, que está partida la rampa Que está partida Me cago en Está la rampa partida, chicos Bueno, mira ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que voy a hacer? Meterme en la rampa Desde aquí a 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 No se los para a nadie No se los para a nadie No se los para a nadie Y creo que entro Vale, no creo que me de junior, ¿no? Perfecto Ahora salto para el otro lado un poco Meto un turbo aquí para arriba No creo que me de verdad, bro Me cago en ti, tío Muchísimo Me acaba de arrancar una rueda, tío Me acaba de arrancar una rueda Este ser humano No me No tengo la rueda delante La derecha Yo estoy flipando, tío Pero no pasa nada Ah, que no Claro, como no tengo la rueda delantera No puedo recargar el turbo Fantástico, chicos Lo que me faltaba, tío O sea, llevo un rocket bolting Pero no puedo recargar el turbo Porque no me detecta el coche y la rueda Qué bien Las cosas que me pasan a mí No tienen ningún tipo de sentido, tío De verdad te lo digo, tío A ver, con el rocket bolting Va a ser rápido, tío Va a ser rápido, tío Me fui de vacaciones No creo que me dé este, ¿no? No creo que me dé, no No creo que me dé, no creo que me dé No me da Dios, como los acabo de esquivar ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Buen timing, buen timing Viene este Pero hago aquí un gilito Un gilito un poquito tonto Le subo para arriba ¡Ay, ay, ay! Me estoy rebotando ¡Ay, lo que viene por atrás! Vale, pues frenamos ¡Hasta luego, amigos! Vale, cuidado que viene Gabo Vale, aprende a conducir Gabo Vale Está hecho Está hecho 100% Está hecho 100% Está hecho 100% Franero, eran 4 turbos Y 6 normales, ¿verdad? 6 normales contando el R8 ¿Verdad, Franero? Es decir, quedan 5 normales, ¿no? Vale Vale Es que... ¡Ay, señor! Señor, señor, señor Señor, de verdad Señor, qué asco Qué asco, tío Qué asco Es que si no tardara En reperecer 40 años, tío Yo te prometo Que estaría más motivado, tío Pero es que esta espera Me mata, tío Lo de tener que esperar 10 segundos, tío De verdad, ¿eh? Sin contar el R8 Pues asegúrate, Franero Por favor Va, buen salto Venga, 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 venga Venga Me salta para la izquierda Porque vienen por aquí Joder Es que encima se me queda algo Vale Cuidado Ojo Nada Hostia Que casi recargo El turbo con la pared De nuevo Porque me ha dado El cacavión El cacavión O sea Yo no sé ni lo que digo Ya, tío Son 5 turbo Y 5 normales Confírmame, Franero Por Dios Necesito que me confirme Bro Madre mía No estoy pasando No me lo puedo pasar Con el Rocket Voltic, tío Es que no me lo puedo pasar Ni con el Rocket Voltic, hermano Es que no me lo puedo pasar Ni con el Rocket Voltic Pero esto qué es Dios mío De mi vida Y de mi corazón Calma Calma ¿Vale? Vale Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta Tiene buena pinta Están todos los aviones Ahora mismo flipando No saben dónde estoy Vámonos Joder, tío Se me ha descontrolado Se me ha descontrolado Vale, ya salta aquí Para fuera de la rampa Que no se lo esperan Y creo que llego, eh Creo que llego No creo que se me choque La verdad Me ha rozado con el ala Y por poco Ah, que me ha arrancado una rueda Ah, que me ha arrancado una rueda Ah, vale Que me ha arrancado una Que no tengo la rueda delantera derecha Y por eso no puedo tener el turbo otra vez Perfecto, chicos Ah, perfecto Y encima me muero Vale, muy bien Vale, pues continuamos con la carrera Ay, de verdad Hacía tiempo que no me tocaba tanto algo la polla Son cuatro normales, bro Pues estaba contando Estaba contando qué El R8 Y otro que no es Así que son cuatro y cuatro Me quedan cuatro normales Y cuatro gordos, tío Cuatro normales y cuatro turbos, chicos Bueno, llega Cristian Me jode la rampa Perfecto A no ser que tengas un turbo en el culo, Cristian Hasta luego No, me caigo por un metro Me caigo por un metro, tío Me caigo por un metro, chicos Me voy a matar a los chicos Oye, de verdad, tío Que es la última que juego, eh Mal hecha, tío Es la última, tío Esto es lo que tengo que hacer realmente, tío Tan arriba no Ni se dan cuenta de dónde estoy, tío Es imposible que me den Viniendo desde tan arriba ¿Has visto? Se rayan, tío Salto un poquito para el lado Me troto turbo aquí Giro en el aire sobre mí mismo Vuelvo a recargar el turbo Me empuja muchísimo Aparentemente, parece que me acaban de joder la rampa Lo que no saben es que soy el mejor Vale 7 puntos de 26, amigos Va, me quedan 4 coches normales Y 3 turbos ahora mismo Entiendo que ahora viene uno normal Un buen truquele Nos serviría bastante Entonces vamos a intentar hacer un maravilloso y fantástico truquele, chicos Ay, Dios mío, de verdad Vale Un furia, tío Un furia, tío Hostia, tío El avión estaba transparente Vale Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Frena Nada, me cae el avión encima Es increíble la suerte que tengo, eh Me cae el avión encima Vale, calma Como baje a la primera, tío Creo que puedo llegar a desnudarme incluso, eh Vale 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 Todo el resto, todo el resto, todo el resto, bro Todo el resto, bro Todo el resto, bro No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer que me lo vaya a pasar a la primera Bro, no, 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 no Esto es real O sea, yo me he pegado 28 minutos con el R8 Y ahora llega un coche normal Y es el normal O sea, me lo paso a la primera, tío Desnúdate, vale Ya me he desnudado Lo que pasa es que no lo vais a ver Bueno, no sé qué acaba de pasar, chicos La verdad No sé, no, no, no No sé qué acaba de pasar Pero me alegro mucho No, no sé, de verdad Era una probabilidad entre mil Ay, qué bien, por Dios Qué bien Un vigilante Ay, vale, 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 vale Pinta la cosa bien, chicos Pinta la cosa bien Pintamos toda la casa Y sin hacer ¿Qué es eso? Perdón, perdón Me he dado un montón de cringe De verdad Lo siento muchísimo, tío Qué asco he dado ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estoy volando, cabrón Bro, que toca coche Tú, Robita Vale, toco Es que quería tocar el ala Para redirigirme adentro de la rampa Os lo juro, eh Más allá está bien No sé ni cómo Vale, viene Arturito Perfecto ¿Qué tal, Arturito? Ojo Venga No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está haciendo, eh La verdad Ay, no he recargado el turbo No he recargado el turbo No he recargado el turbo La verdad No sé por qué no he recargado el turbo Pero no he recargado el turbo Vale, calma Vale Viene que aterrizar En la rampa azul Vale Fatal el salto Ahí, de verdad Es que encima la rampa se te buguea, bro Es que, es que Joder Si es que he visto el avión Y he ido a comérmelo He visto el avión Y he dicho Hostia, la verdad Qué hambre tengo, en verdad Y me he ido a comérmelo, tío Atentos, eh Atentos Vale, esto es lo mejor que podemos hacer, tío No creo que me den aquí en el aire, ¿no? Vale Sigue Daniel Otra vez para arriba Otra vez para arriba Otra vez para arriba No creo que me den Voy a hacer así movimientos raros Nada, nada, nada Me ha tocado Pero incluso me ha ayudado, eh Incluso me ha ayudado Voy a poner el coche de lado Para recargar el turbo Que es lo más importante Ahora mismo Fatal, fatal Nada más, tío Es que el vigilante no se puede controlar No se puede controlar Carga el mando Cárate tú del cerebro Voy a intentar soltar a lo azul Creo que ahora sí que voy bien Eso es Vámonos Y ahora aquí que vienen todos los aviones Tirito para arriba Vale, Junior no me da Hostia, vienen todos para arriba, eh Vale, ¿recargo con el avión? Sí, los cojones Sí, me creo que voy a recargar el turbo Con un avión Lo mismo es que voy borracho, tío Lo mismo es que voy borracho, tío Vale, voy a ir rápido Voy a ir rápido Ahora que están todos arriba Voy a intentar Ir rápido Ir rápido Eso, eh No se lo esperan No se lo esperan No se lo esperan, eh No se esperan esta bajada tan sumamente rápida Vale, aquí voy a saltar para el lado Porque vienen de frente Vienen de frente Me cago en mi papá, tío De verdad Es que encima Tengo mala suerte, tío He estado a punto De hacer la jugada Del fucking año, eh O sea He estado a punto De hacer una salvada Realmente histórica Vale, esto con el ala por abajo Y me como una polla Fantástico Ay, de verdad ¿Cómo me está jodiendo lo de alcanzar al franero? ¿Cómo me está jodiendo lo de alcanzar al bro? No lo sabes No sabes cuánto No sabes cuánto Vale, vale Vale, vale Este va Vale, me sirve Ahí que nega Vale, me meto el turbo Ay, Dios Ay, Dios Vámonos Vale, bajadita rápida Bajadita rápida Y ha girado para la derecha un poco Y ha girado para la derecha un poco Eso es Me he quedado muy pillado, eh Vale, calma, chicos De verdad De verdad Siento que puedo ganar esto El salto es espectacular, eh El salto es espectacular El salto es espectacular Dios Vale Dale para arriba, dale para arriba Que no se lo espera nadie Nadie, digamos pollas Vale, vale No se lo esperaba, no se lo esperaba Saca tu pillado No me da De la gas De la gas ¿Cómo? No sé qué ha pasado Pero bueno Chicos Llegamos al Ecuador de la carrera Easy La verdad Facilito Qué susto Vale Llegamos al Ecuador de la carrera Amigos Los 13 puntos de 26 Llegamos 40 minutos Llegamos 40 minutos Voy a ganar esto por mis cojones Sí, de claro te lo digo Voy a ganar esto por mis cojones Me fui de vacaciones Con Un montón de gente Ah Vale, vale Ah Que ahora toca bajar con este vehículo ¿No? Vale, vale Me callo Me callo a la boca Y me concentro Porque Qué bien Qué bien ¿Cómo se llama el creador? Ercino De la carrera Ercino Qué bien que has metido este coche Tío Porque tú imagínate que llegas a meter Un coche súper Hostia Sabría desequilibrar la carrera ¿Eh? Que muy bien Ercino De la manera más triste del mundo De la manera más triste del mundo Es lamentable ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces, bro? No sé, hermano Vale, no puedo bajar Ni del primer escalón de la rampa Perfecto Oye, Junior ¿Me llevas, bro? Me encantaría pagarle a algún suscriptor Para que me llevara De verdad Que me gustaría pagarle Entre que está activado Lo va a alcanzar Porque franero es bobo Y no lo ha desactivado Y entre que el coche Es la mayor mierda del mundo Chicos Yo aquí me desmayo Tío En esta bajada Yo aquí me desmayo En esta bajada, chicos De verdad Yo me desmayo aquí Voy a darle a Mira, voy a Simplemente voy a poner el coche así Voy a cerrar los ojos Voy a cerrar los ojos, hermano Que no quiero ver ni lo que pasa Voy a soltar el mando Y voy a cerrarlo Como que no quiero ver ni lo que pasa ¿Ya he muerto? ¿Eso es lo que he tardado en morir? Increíble Ahora, chas Llego muy tarde Llevas Llegas Llegas justo a tiempo Ferdi Fernando Llegas justo a tiempo, brother De verdad No sabes lo a tiempo Que llega, bro Llegas posiblemente En el momento más crítico De mi carrera, bro Pero de mi carrera Como streamer El momento más duro De mi carrera, tío Tengo que bajar una rampa Con 45.000 aviones De mierda, tío Con el coche de mi abuelo, tío ¿Qué te parece? Fantástico Que sí ¿Y sabes por qué tengo que hacer esto? Porque el creador de la carrera Ha deducido Que Este vehículo Había que ponerlo aquí Para que estuviera la rampa De equilibrada Claro Necesito un besito De alguien Alguien me da un besito Quiero besitos Muak Muak Pues me acaban de arrancar Una rueda, creo Sí, chicos No tengo la rueda Delante de la derecha Pero bueno No creo que sea un impedimento Para bajar la rampa Total El coche tiene Cuatro ruedas, ¿sabes? En plan O sea, tío Tiene cuatro ruedas En plan Me refiero Si llevo tres de cuatro Y encima llevo un parapeto Aquí en la cabeza No creo que me vende nadie, ¿no? Literalmente Voy a intentar ir con el parapeto Todo el tiempo, chicos Es que creo que es mi única manera De bajar O sea, fíjate Si estoy desesperado Que necesito un parapeto Necesito un parapeto, bro Imagínate si estoy desesperado Hostia La verdad Tenía hambre Y me he comido el parapeto Lo siento Nada, chicos Es que me falta una rueda, tío Oye Manda cojones Que la vez que más lejos estoy llegando Es una vez que no tengo ruedas Nada, manda cojones, eh Manda cojones, bro ¿Este qué pretende, hermano? Nada Este me va a joder la vida, tío Me va a joder la vida Porque Ay, señor De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Que bien me lo estoy pasando, eh Que bien me lo estoy pasando, tío Me lo estoy pasando de bien, tío Me lo estoy pasando de bien, chicos Qué bien me lo estoy pasando, eh Guau Qué bien, tío Llévame, bro Arturo, llévame, porfa Llévame, Arturo Llévame, bro Llévame, Arturo Arturo Arturo, espérate Que se me está Arturo Arturo Te va a ir a que me llevas Te va a ir a que me llevas, tío Ay, de verdad, tío Llévame, llévame, chicos El que me lleve lo agrega la play Chicos, el que me lleve lo agrega la play Aparcada en la rampa El que me lleve lo agrega la play Venga, a ver qué es el maquinón que me lleva Venga, quién es el maquinón que me lleva Venga, que si estos dos unos máquinas Venga, a ver quién es el maquinón Venga, Cristian Llévame, llévame tú, llévame tú Llévame tú, Cristian Venga ¡Oy, Rebel! Venga, llévame tú, llévame tú Hostia, que ahí no me puedo subir, Rebel Espérate, voy a buscar a otro Voy a buscar a otro A ver quién me lleva A ver quién es el maquinón que me... ¡Me cago en tu madre! ¡Coro de mierda! Pero ¿de dónde sale este chaval? ¿De dónde sale el perro este? Tío, de verdad ¿De dónde sale este labrador asqueroso? Tío, de verdad ¡Calla todo el mundo! Ah, un poco paso por ti, bebesita Limpe de ese griego que vamos a chingar ¡Oh, de verdad! Hostia, veo puntos de colores Hostia, hostia Me he dado así en lo ojo un montón Y veo puntos de colores, bro Creo que estoy entrando en... Creo que estoy entrando en otra dimensión ¡Ga-bo-pollas! ¿Esa canción de...? ¿Qué era de...? La canción de Andalucía, ¿no? Andalu... ¿Hay algún andalugo aquí ahora mismo, tío? No creo que haya ningún andaluz aquí a las 3.25 de la mañana No creo Dani, eso no tienes que bajar No es tan difícil Solo tienes que bajar No es tan difícil Ay, de verdad, tío Cogí una bici en peso, tío Una bicicleta, bro Y te la tiraba a la cabeza, hermano Una bici, bro Te tiraron una bici Es que me han entrado ganas de tirar toda la bici, bro Te lo juro, eh Venga, venga A ver quién es el máquina A ver quién es el máquina que me recoge Venga, me subo, Franco Ay, me he pasado, Franco Venga, me subo, me subo, Arturo Me subo Me subo, hostia Me he pasado, Arturo Me subo al siguiente, me subo al siguiente Venga, a ver quién me ayuda A ver quién es el máquina que me ayuda Joder, Gabo De verdad De verdad, hostia, Gabo Por mi madre de mi alma que lo voy a expulsar Este chaval no juega más Mega rampa todos contra mí, bro Te lo prometo, tío Este chaval no juega Te lo digo muy en serio De verdad, eh No juega No juega Dios mío, tío Dios mío Este es Me queda este y dos coches normales más ¿Verdad, Franelo? Confírmame, por favor Es que ni me acerco, eh Lo digo Ya esto va en serio En plan Ya esto va en serio Con este ni me acerco, eh Es que no llego ni a la mitad de la rampa, chicos O sea, es que no ¿Sabes? Ya hablando completamente en serio Es que no me acerco, eh Directamente Voy a intentar ir saltando Por favor, desaparece Avión de mierda Desaparece Vale, paso por arriba No pasa nada Voy a intentar ir saltando De... ¡Joder! Voy a jugar con la psicología inversa No me voy a pasar la rampa No me la voy a pasar Porque me van a chocar Cuarenta mil veces No me voy a pasar la rampa Es imposible Además, no quiero pasármela Yo no quiero pasármela rampa No quiero pasármela con este vehículo ahora mismo No quiero pasármela rampa No quiero pasármela rampa No quiero, no quiero Es que no me apetece No me apetece De verdad, como yo me pase la rampa Me voy a poner... Me voy a poner muy triste, hermano Me voy a poner muy triste Como me pase esta rampa No quiero pasármela rampa No quiero pasármela rampa No quiero pasármela rampa No quiero pasármela rampa No me la quiero pasar No me la quiero pasar No quiero pasarme la rampa Alguien me recoge Antes de que me caiga al agua Alguien me recoge, porfa Me recoge, porfa Recógeme, Agustín Agustín, bro, me voy a morir, porfa Recógeme Agustín, Agustín está apurado, eh Agustín está apurado Todo doblado, tío Agustín venía detrás Es como un loco Ay, de verdad, tío, de verdad Qué gana de llorar, pero qué hace Pero qué hace este chaval Dale visa, explotame la pita Todo el mundo crea que del dorado soy la chela Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Eso es el desbloque de castellas Muñeco, la cosa, la cosa de mi pastel Así que de mentira pero no venga a misel Esto es que les mañana aparezca Una pente y nada Una maquinaria Una maquinaria La mentira va a tener suma la malaria No soy la principal de una segunda área Yo soy la principal de una segunda Yo soy una nivela de una segunda Yo soy una nivela para ser adversaria Tú estás a nivel para ser adversaria Entonces, como la vacuna me cago en mi putisima me cago en mi o sea, me refiero, me cago en me cago o sea, me hago caca hermano, disfrutáis un stream así o sea, vosotros este vídeo lo veis en Youtube y lo veis entero, o sea, de verdad vosotros veis, ¿cómo os ponéis este vídeo para verlo? o sea, ¿os sentáis y lo veis? sí pero, ¿os sentáis y lo veis? ¿os lo ponéis de fondo para cagar de mientras? os lo ponéis mientras estudiáis uy, espérate espérate dale, canto cabrón dale, canto cabrón pero no tan rápido, hijo mío ahí de verdad, controla un poco esa velocidad para estudiar, de fondo yo me toco mientras perdón, ese comentario no tenía que leerlo cuando me levanto disfruto cada segundo viéndote explotar ah, vale vale no te vayas Agustín no te vayas Agustín, es que está ahí te has ido, bro es que te has ido, bro es que no vales para nada Agustín, bro, de verdad hostia, como acabo de esquivarlo ojo, cuidadito ojo, cuidadito vale, cuidadito, eh cuidadito que están todos reapareciendo y no hay nadie cuidadito que están todos reapareciendo y no hay nadie cuidadito que están todos reapareciendo y no hay nadie cuidadito que están todos reapareciendo cuidadito que están todos reapareciendo cuidadito vale, hay una hay posibilidad de que me den dos aviones no creo que me den, ¿no? no creo que me den dos aviones, ¿no? no creo que me den, ¿verdad? no creo que me den vale, izquierda, 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 izquierda ¡Esto! Como me caiga, abandono la carrera 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 A tomar por salud A chuparla A chuparla A chupar pollas ¡Hostia, qué asco, de verdad! ¡Es que qué mala suerte tengo! Tampoco me voy a ponerse así Tampoco me voy a ponerse así, coño Oye, en serio, de verdad Vale, sí, mira, habéis ganado Chupa cámaras de mierda Esta vez habéis ganado, perfecto Hostia, que he apagado el ordenador Hostia, que he cerrado la pantalla y por poco apago el ordenador ¿Te imaginas que apago el ordenador en directo, tío? Hay algo más estúpido que apagar el ordenador en directo De verdad, tío De verdad, tío Joder, que ahora no me entra ni el USB Habéis ganado chupa cámaras de mierda Habéis ganado chupa cámaras de mierda Enhorabuena, chupa cámaras de mierda Eh, os comento, chicos Estoy cachondo No, eh No voy a jugar nada más, tío Es que no voy a jugar nada más Voy a ir, voy a tomarme la creatina Mientras juego al Call of Duty Y a tomar por saco, chicos La verdad, ¿qué queréis que os diga, tío? ¿Qué queréis que os diga? La verdad, voy a jugar un par de Call of Duty Mientras me tomo la creatina y a tomar por saco Esto ya está la polla, chicos Como comprenderéis No voy a jugar más a GTA Esto ya está los santos cojones, tío Un poquito de pod Y a tomar por saco Call of Duty Modern Warfare Remaster Ahí está Estoy saturado mentalmente ahora mismo Ajá Oye, ¿qué está pasando con los ovnis? Bueno, ahora me contáis Ahora me informáis La cámara, la cámara Es cierto, es cierto Vienen los ovnis, chicos Cuidadito Vale, partida privada Tengo el grupo abierto Los tengo abiertos Vale, únanse, amigos Voy a por la creatina Y ahora vuelvo Y ahora vuelvo Voy a contar con los ojos Y ahora vano Yo vro Vivo Y ahora vano Vivo Vivo Bueno Gracias por ver el video 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 No me lo puedo creer tío Gracias por ver el video Lo siento muchísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vale Me matan Me matan No me lo veo No me lo veo No me lo veo No me lo veo Partidazo 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 amigos Como ha ido ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa? Álvaro Niel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es? Bien, ¿no? Después de cortes de stream Bueno, ¿cuándo? Bueno, cuando me toquen las grandinas Qué bien se me da la pipa Me encanta la pipa Me encanta la pipa Me encanta la pipa Hombre, Bernardo, ¿qué tal? Me mata, me mata No, hombre, no Es que esta partida también tengo claro que la voy a ganar, ¿eh? Bien Es que también lo tengo claro, chicos, o sea, es que Eso Dios Qué buena variedad de tiros, ¿eh? Ojo Hostia, la que he fallado Espérate Qué mal, bro No No Deja de disparar porque pensaba que la mataba al 10% Cuando he dicho la mataba, pues creo que es luz Un poco me meto tres hit markers Pin Eh, ¿qué? Pin No, me va a matar Uff Esa Ay, no Nada, chicos, la gana, no os preocupéis Se winea, se winea 100% Calma, 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 calma Relájense Ay No, hit markers, no Eso tiene que estar toca Me duele la barriga Me duele la barriga Me duele la barriga Vale 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 Malé 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 Camaradas estamos a punto De obtener la victoria Vamos rata estamos a punto De ordenar la victoria Camarada Vamos Tiraco Se acaba de llegar Bueno amigos Esto está más que hecho Estaría guapo matar a alguien con esta arma Sería súper chulo ¿Cómo no se puede morir? Hermano de verdad ¡Hombre! Y... Y... ¡Mundo! ¡Gradamos 300 bits amigos! Una vez te mandé cintura Una vez te mandé cintura Pero no, una vez te mandé cintura Hostia, no me acuerdo Pero no me acuerdo Pero te lo agradezco mucho amigo Y te mando Un beso mundo amigo Grande Bueno amigos Veo a franel un poco ¿O no? Franel Agustín Los veo un poquillo ¿No? Han pinchado un poco Te veo un poquillo Un poquillo zz Hostia que me caigo el vaso Un poquito Voy a franel un poquito Un poquito sueño Esa 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 Venga Vayan pasando Vayan pasando Vayan pasando Eso es Vayan pasando Ay de verdad ¿Cómo no lo puedo matar? Si empiezo a matar Ni zapos Ya Esta es la peña ¿Dónde está la? Aquí está la peña Hola 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 Ah de verdad Que mal Joder digo Alguien tocaré Y lo mataré ¿Cómo no le puedo Ni dar Hitmarker ¿Mal? Eso A triple Vale 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 Dios Pero cuánto Gima Uy casi Me ha cuchilla Vale Voy perdiendo Amigos Pero no pasa nada Vamos a ganar Nada de verdad Menos mal Menos mal Menos mal Vale No me quito esto Vale 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 No de verdad No puedo fallar Eso en la vida Hermano A todos A todos Ángel Márquez Dios Dios Estamos en peligro De perder La batalla Hay que ver Siempre llego De extinción Nada Con esto No me lo mato Ni aunque me paguen Vale 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 No lo mato No lo mato No lo mato What the fuck Bro No Soy un desgraciadito Bro Era franelo Y no lo mato Bro Hostia Es que no Última Bueno amigos La verdad Hemos tenido un poquito De mala suerte La verdad Pero bueno Que vamos a hacer Franelo Está dormido Pero me he dormido yo más Chicos He dormido un poquito más Porque somos tan poca gente Hoy No me entiendo Pero bueno Queda poca creatina No pasa nada ¿Qué estás viviendo? Creatina Creatinita Quickscope Cinco minutitos Chicos Todo el mundo Con la clase De francotirador ¿Eh? Eso Flanelo No celebres No celebres Chicos Todo el mundo Con la clase De francotirador Por favor Vamos a jugar A Quickscope Pero va a apuntar Va a apuntar Ah Franelo Cerebro los Quakes Ya 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 Si Si El primero Mira Tengo una atrás Tengo otra ahí Tengo otro al fondo Que me lo acaban de quitar Hay gente de atrás Este por aquí Este por aquí Este Este Si malísimo Este por aquí Volando Tante Ya Me parecen todos al lado Tío Este por aquí Este se me lo quitan Piqui Piqui Ah Y en algún momento Me metieron en el noso Amigo Lamentablemente Ay Que mala Coña Me da a mi En vez del otro Que estaba en medio Pero eso ¿Por qué? Se gana Amigos No entiendo De verdad Los coches Se bobean a la mitad Es increíble Hostia Que susto Pero que Nikon Gracias por ser por ahí Amigo Te mando un bestito Y yo estoy jugando Super mal Y me llevo Apuntando Yo no sé apuntar Es que no pienso apuntar Mundo jamás Almano Almano Hostia, vaya colácter No le doy, amigos Que está mochado kill Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Grande, Matucci Esa es sucripción de regalo Grandísimo, Matucci Hostia Se acaba el tiempo Se gana El planero se pone nervioso al final No mete los tiros Se gana, calla ¿Dónde estaba Matucci, bro? ¿Dónde te metiste, Matucci? ¿Por qué no jugaste, Matucci? Matucci Matucci, bro Es que vaya Tengo que Matucci, tío Matucci ¿Qué ganas de darle un puñetazo? Dos minutos y medio De partida Eso Me voy a ir ya a tomar por saco, ¿no, chicos? Bueno, bueno Contra todos Contra todos Contra todos La gano y se va Vas a ver, bueno, Flamero Si tú piensas que vas a ganar Lara, para allá Gracias por los 500 bits ¿Qué pasa? ¿Me has llamado a perro? Vamos allá Framero, no la vas a ganar No la vas a ganar No la vas a ganar Ni en tus mejores sueños, Franero Ni en tus mejores sueños, Franero No la vas a ganar Ni en tus mejores sueños No la vas a ganar Me encantaría Saber apuntar La verdad Sería fantástico, cabrón Vaya nomás Con una escopeta de feria Bro, de verdad Hay gente, hermano Ay, what the fuck No sé, Wall No sé, Wall Nueve kills Nueve kills de primero Y el tiempo se acaba ¿Cómo pasa? No pasa nada, gente Activo los hacks Y ya está, mira Ya tiran los hacks Jodiendo Hacks activados Franero, no empieces a fallar Que vas a perder la partida Franero, no empieces a fallar ahora Fran Ahora es cuando tienes que meter los tiros Fran No falles ahora Fran Que ahora es cuando tienes que meter los tiros Yo se llega a meterlo más, tío Ahora se ha remontado el año Bueno, amigos Nos vemos pronto Y luego más Os mando un besito Adiós Adiós Adiós